¿Qué es la campaña de prevención? Exactamente, creemos que a lo mejor se están incrementando por las dos cosas que le mencioné antes, porque la gente ya se atreve, ya tiene la cultura más de la denuncia y sirven de ejemplo, si usted ve un compañero maestro que se atrevió a denunciar un caso en su escuela, creo que eso le da valor a otro maestro, otra maestra para que haga lo mismo, o a un tío, o a un hermano, a un abuelito que está viendo que está siendo abusado. ¿Algún menor de la familia? Probablemente tengamos esta cresta ahorita, que se está presentando cada vez más casos, pero yo creo que es a consecuencia de eso, y las indicaciones de la presidenta de nuestro patronato son entrarle con todo al tema de la violencia. Oiga, en otro tema, en el suicidio, ustedes también se integraron a este esfuerzo estatal que encabeza el gobernador. ¿Cuál va a ser el papel que juegan ustedes? Nosotros vamos a tener básicamente la clínica, aparte de la detección de probables casos, por ejemplo en las escuelas, que estamos capacitando a los maestros para que vean temas de abuso y temas de depresión, que puedan detectar los primeros síntomas. Obviamente no van a ser médicos ni psicólogos, pero que cuando menos se den cuenta de conductas anómalas que sugieran que una persona, un niño, trae una depresión o está pasando por una problemática emocional difícil. En ese caso, ellos nos los van a detectar y nosotros vamos a brindarle todo el apoyo. Ahorita en la clínica de psicoterapia, que tenemos 20 psicólogos que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero el otro día en la instalación de la comisión del suicidio, el gobernador hizo el anuncio de la creación de la clínica de las emociones, que básicamente va a ser como el estandarte del tratamiento para las personas que tengan depresión y evitar que lleguen a tener intentos de suicidio o suicidio mismo. Ahorita en la clínica de psicoterapia, ¿qué tanto trabajo tiene? Mucho, o sea, sí hay demanda, sí tenemos porque todos los casos que nos llegan a nosotros, por decirle algo, de un niño que anda en la colonia, que tiene omisión de cuidados, hay que hablar con los padres y a veces ellos necesitan terapia o ellos necesitan un tratamiento para adicciones. Desgraciadamente nos estamos dando cuenta que el tema de violencia familiar o de omisión de cuidados va muy ligado a las adicciones, al consumo de cristal, de afentaminas, de otro tipo de sustancias tóxicas, sobre todo las de nueva creación, van muy ligados. Generalmente los casos que nos reportan y que se hace la investigación, uno de los dos, a veces hasta los dos papás son consumidores ocasionales o habituales de drogas.